Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en el canal de otro episodio de las aventuras del soliña Ay, a ver, ahí tengo... me voy a poner seria Oh, hostia, para, para A ver, amigos Amén Jesús Amigos, amén Jesús, hermanos Perdón, Sarita No tengo zoom y no puedo ponerme seria del todo Y menos con estas gafas, pero bueno Hola, amigos A ver Estoy serio A los comentarios de Es que tropeo como de los peces de peces en el agua, pues Es que hablo así porque soy así Pues es que baja mucho y es que encima no te sueltas cabeza, punto uno Si aparece aquí un enderman, obviamente, y lo veo, voy a ir a matarlo yo Como lo hice en el episodio que visteis O como lo hice en el episodio de la morsa ya Sí, en el mío, yo sé que lo hiciste varias veces, ¿no? Esto porque está aquí, amigos Esto Carga el chunk, ¿vale? Esta maquina de aquí carga el chunk Entonces, si salen endermans por la zona Se van a venir aquí Y si yo estoy en el nether O a tomar por culo Con perdón El enderman se va a estar muriendo aquí Y aunque baje la probabilidad de que me dropee la enderpearl Ya hay una probabilidad Que cuando yo no estoy aquí Si no tengo el agua No existe Porque la probabilidad más alta es que el enderman haga de spawn ¿Vale? Punto uno Esto no está aquí porque Uy, voy a automatizar ahora Es que también Que también Porque tengo más cosas que estar aquí diez minutos En una serie de minecraft Matando endermans, ¿vale? Pero está aquí principalmente Para facilitarnos En mayor medida el trabajo ¿Vale? Correcto Yo entiendo que vosotros no lo haríais así Pero yo Lo quise hacer así Y creo que es el momento de que nos empecemos a respetar un poco Es que a ver Hay que entender una cosa Nosotros grabamos esto Y tenemos más cosas que hacer O sea, nos pasamos ocho horas al día grabando esto Claro O sea, quiero decirte Yo entras Estoy... A lo mejor le dedicamos Sin exageraros, eh Tres horas al día esta serie Si yo le pudiera dedicar siete horas al día esta serie Pues todo lo hacía, eh Ya te lo digo Lo hacía de otra manera Pero como no puedo Porque... Hay más vídeos Hay más cosas Hago dientes en Twitch No me da la vida, ¿entendéis? Tienes que vivir un poco también Bueno, de eso no, pero bueno Bueno, hombre, algo vivirás, coño Digo yo Siguiente paso Amigos de... El internet Voy a hacer una quarry Y le voy a hacer el del Buicraft Seguro que vosotros haríais otra cosa Pero resulta Resulta Que yo tengo una comunidad Encantadora Que desde aquí comunidad Os quiero, os adoro De Twitch En la que hago directos Y a veces hago pruebas De... De lo que voy a hacer aquí Y el otro día dije Joder ¿De qué hago la quarry? Porque tengo bastantes quarries Sara, no te rayes del Buicraft Es lo más eficiente Es lo mejor Lo más barato Lo más económico Del Buicraft la voy a hacer Era la que tenía pensado hacer Porque es la que conocía Pero con los consejos De esta maravillosa comunidad que tengo Voy... Sobreseguro Esto que os quería decir Así que nada Vamos con ella Siendo lo que conoces Joder Lo que conoces siempre es mejor Para mí Bueno, no No digas eso A ver, me refiero Me refiero Luego siempre tendrás tiempo de cambiarlo No es mejor bueno conocido, eh Amigos Ya, me refiero Dentro de la serie de Minecraft, eh Ya Puntualización, por favor Vale, vale Sí, sí Jajaja Voy a hacer aquí unas tuberidas Voy a hacer bastantes, de hecho Que eso no más ¿Necesitas que... Consiga alguna cosa, Sara? Porque si quieres voy a farmearlo O lo que sea en un plins Pues mira, voy a ver el... 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 Eh, ¿por qué no me sale? Vale Ah, porque es con una diarra solo No Quari No Bueno Arroba... Lo he escrito mal, seguro A mi tampoco me diría... Ah, porque lo tengo español Ah, vale Y en español, ¿cómo coño se llama esto? Pozo de minería Ah, en el pozo No, pero esta no es Es la cantera 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 Se llama He hecho ruedas de... Hierro, de oro y de diamante Vale Esta sale así Esta no me interesa Dame la otra Esta tampoco me interesa Dame la otra ¿Cómo? Jejeje Esta Vale, todo hierro Hierro y oro Y esta será... Uy, uy, uy Y una de diamante Y la de diamante es con... Hostia Esta no me interesa Es que como hay varias ruedas, ¿sabes? Ah, bueno, claro La de diamante tiene que ser así Haciéndole el engranaje de oro primero O sea, entonces necesitamos 8 más lo del pico No tenemos diamante ni de coña, ¿no? Eh... Creo que Tenemos alguno, pero si no voy yo a picar en un momento ¿Sabes? Bueno, en un momento Tenemos 6 Soy buenísimo, Sara, yo encuentro diamante si quieres Pues necesitamos diamante Necesitamos 8 de diamante, 11 5 más mínimo Y voy a ver si hay alguna forma Venga, pues voy a picar Amigo mío Amigo mío, tú eres Carbono bruto Carbono bruto, ¿qué coño es eso? No soy, no soy Intercambio del pico, muy bien Vale, tu plas Cállate Ay, perdone No, no, quiero decirte No, 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 químico Oye, de la pulverizadora La trituradora de rocas, deberíamos hacerla para triturar mierda También te lo digo, cuando saquemos la quarry Vale ¿Sabes? Pero he visto una cosa yo aquí Que pone Carbono bruto De industria de tráfico El carbono bruto está bien Obsidiana Bola de carbón compactada Esto qué mierda Es que metes una bola de carbón en el compresor y te da esto Y la bola de carbón, qué mierda Polvo de carbón Y una de flint Flint hay poquillo, eh Creo Alguna caza, eh Pero no sé cuánto Hostia, la cola de ver Lo cierto es que no veo muchas porno de ninguna Mira, aquí hay tres Ender Pearls Había dos, creo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aquí ya hay tres Ender Pearls Qué maravilla Y aquí hay cinco Ender Pearls en total Maravilloso Voy a llevarme este hierro para allá Que me está poniendo nerviosa Tío, ayer estuve jugando un pack de mods Morsa Otro, diferente Sí Que lo voy a hacer en Twitch Definitivamente O sea, es Me encantó Pues do it Me encantó Bueno, tengo los cables Los voy a poner aquí Para hacer la La quarry Voy haciendo las ruedas Esas mierdas, ¿sabes? Vale Yo te aves encuentro de esto No pierdo el tiempo Esto Yo te encontraré Necesito dos ruedas de hierro, ¿no? Sí, necesitas dos de hierro y... Y dos de oro Y dos de oro, sí No, en realidad cuatro de oro Cuatro de oro Es que no estoy segura si las de diamante las puedo hacer diferentes o no, ¿sabes? Eh, ¿por qué no me la da? Claro, es que como las de diamante salen fijas Yo no sé Yo creo que se tienen que hacer por huevos Ah, no, son tres de hierro, ¿eh? Mira, no me la estaba dando Esta ¿Te está tangando o qué? Esto es lingote de hierro Esto es un lingote de oro Madre mía, tío, qué cantidad de mierda No entendí ¿Por qué me la dio mal? No entendí Lo hice igual antes, ¿no? Ay, no sé Bueno Vamos a hacer otra de oro De hierro, perdón Y ahora sí que sí La de diamante sí que tengo que hacerla diferente Porque Esta solo tengo esta forma de hacerla, ¿no? Bueno, si no necesitas de diamante, avísame Sí, sí, sí que necesito Necesito Sí Por huevos, ¿no? Sí Ahora me va No lo entiendo Don Chugurri, yo estoy buscando Sí, porque esto lo hago con una Necesito que traigas diamante, sí Pero yo voy a ir contigo, ¿eh? Vale Voy a dejar esto aquí Estoy en bordo ya Aquí picando Pero yo no creo que encontremos el diamante tan easy, ¿eh? A ver, yo Cuando me meto a farmear siempre encuentro TP Exhort Que me cuesta y tal Pero bueno Vamos a poner por aquí ¿Te has venido sin antorches? No, no, no Que se me ha quitado el agua que acaba de salir Vale, es que yo no tengo Tengo yo, tengo yo Toma ¿Sabes lo que tendríamos que hacer? Y todavía no hemos hecho ¿El qué? Ah, pues sí Del Tinkers Pues sí Vale, voy a hacer una cosa Igual se nos va la mierda Ah, espérate, espérate Espérate Me voy a casa Vale, vale Eh, teletransferrase He estado viendo, amigos Lo de la termolila ¿Os acordáis de esta flor que generaba El maná a través de la lava? Vale Os explico Esto, lo mejor que puedes hacer Es hacerlo en una piscina de lava En algún lado ¿Cuál es el problema? Que si no estás cerca No generas lava Porque no te carga el Tink ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos en el Nether Una máquina que carga el Tink Que es la extractora de lava Con lo cual yo podría llevar Una termolila, una piscina Y un esparcidor de maná Y ponerlo allí ¿Sabes? Y es otra forma eficiente De generar maná ¿Y por qué salen tantas brujas aquí, tío? Hostia, pero Y si tienes para hacerla Pues igual no diré No, no, lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque creo que es una buena Forma, mira Tierra, fuego Vale Y que aparte tengo todas Todos probar De todas formas Así que No, no, es que tengo hasta Algunas hechas Dos naranjas y uno rojo Y me falta el rojo Pero el rojo lo saco de aquí Ando, yo sigo buscando aquí El picaor, chavas Y el minero ¿Sabéis lo que os digo? Yo creo que esto es bueno, ¿sabes? Porque Porque es lo que os digo Ya tenemos allí El chum cargado Por lo menos la aprovechamos, ¿no? Hombre, sí Yo creo que es lo suyo, amigos Igual estoy cometiendo El error más grande de mi vida A ver, si no La vas a aprovechar De todas formas La flora, así que Bueno, a ver Te me calmas, ¿eh? Zombi Zombi de mierda Zombi Pues sí, tío He probado un pack de mods Este es bueno Pero es que aquí tiene El tema de las misiones Súper claritas, tío Porque aquí tenemos que ver Por ejemplo Lo de las que es, ¿eh? Sí, aquí también Teníamos una dimensión de aventura Y no sé qué Pero aquello es ¡Uy, qué maravilla! Voy a hacerlo en Twitch, además Estáis invitados todos Pues ya sabéis, amigos Si queréis ¡Seguísla en Twitch! A ver, tío Sois muy pesados Todos mis viejos Madre ¡Hombre! Llegó a una cueva Milagro Tenemos que Bueno, mira Un peine para tu cara Tenemos que iluminar mejor esto, ¿eh? Sí ¡Que no me tires tú mierdas! No ve la bruja mierda Esta que me ha envenenado Siempre tenemos alguna bruja Ahí al lado, macho Yo no sé por qué, tío Yo, al lado del altar Siempre salen Dos o tres esqueletos Donde los árboles Y un par de brujas Es que me ha dado veneno también No, y la lluvia de creepers Ahí tiene que haber algo, tío Ahí En esos bosques Ahí En los bosques del horror Madre mía Vamos a ver Dos de estos Esto es lo guardo La mano de la bruja esta Que voy a hacer con ella, tío Tengo que empezar a ver El witchery también Es importante para mí Eso se empezaba con las mandrágoras Y demás, ¿no? Me suena algo de eso Con las plantas La mandrágora La alcachofa esa de agua Estuve mirando alguna cosilla Así por encima de Es que yo creo que Con el witchery Ya me loca, ¿eh? Pero creo que con el witchery No me he metido, tío Tocar, coño ¿Sabes? Creo que con el witchery Es que no me suena Haber hecho nunca nada Con el witchery Pues esto es ponerse, coño Sí, claro, por supuesto Si a mí me encanta Investigar mods Eso es lo mejor Eso no me gusta, tío Esto no me gusta Mira, otra bruja Es que Igual es para el witchery Que salen más o algo, tío Hombre Las brujas del witchery Creo que son diferentes, ¿no? Cerre No son unas que Puedes hablar con ellas Y todo Cuando eres Ya eres brugo No, no, que me mata Ojo, ¿eh? Ojo O sea, es decir Cuidado No, me ha envenenado Ya no puedo hacer nada O sea, me voy a quedar Un corazón y fin Uf, chaval Me he tiemblado la vida Y el esfíntero Esfíntero tímido, güey Madre mía, tío Me ha dejado ti, tío Mira, me ha dado azúcar No lo vale para nada Bueno, ya cuando Vale, ya por tierra Porque aquí Me ha acabado la tierra, ya, ¿no? Otro hermano No hay diamante, ¿no, amigo? Sigo en ello Pero no encuentro un tipollo Es que yo pensé que teníamos diamante, tío Sí, tener teníamos Pero... Claro, con cada cosa que hacemos Nos pide uno o dos siempre Ay, ¿qué hago? Mira, por ejemplo En... En el carrito ese para quitar el spawn Ya nos gastamos tres Ya Sí, cada vez que vamos a por diamantes Porque lo necesitamos Pero bueno, es que En cuando tengamos la quarry Van a empezar a salir ores Pero a dolor ¿Sabes? A dolor Eso es lo bueno Eso es lo bueno que tenemos Uf, solo tengo tres piedras Bueno, aquí tenía piedra yo de esto Si es que... Que viva la eficiencia, amigos Viva Estoy escuchando agua todo el rato, loco ¿Esta máquina está funcionando? Ya acabó Olé Fíjate que ya hemos gestionado Todos los minerales que teníamos, ¿sabes? Oh, mira Uy, aquí escucho un zombie y no lo veo Voy a ir a casa a vaciar mierda Porque de verdad que... Es nisisario para mí ¿Es nisisario, amigo? Es nisisario ¿Esto era como un patrón blanco O puede ser de cualquier color? ¿Qué has hecho mal, Sara? A ver, esparcidor What the fuck? Las menas las meto directamente allí, ¿no? Para que las... Las fundas directamente Sí, ¿no? Sí, sí, me traes aquí en el cofreste Concho de la madre Vamos a ponerla aquí No, cuidado, Sara Cuidado, vete, vete, vete Creeper Qué susto me has dado, coño de la madre Es que... Como explote aquí Vaya liada, chaval Ande, ima, estú fitipaldi de la vida Fucking fitipaldi Parguela Tengo mucha mierda aquí en este cofre Es que toda la mierda que encuentro la voy a ir metiendo aquí Yo estoy en la mierda ya El cofreste la mierda Y la otra era la piscina Bueno, ¿cómo se llama? Claro, porque... La swimming pool ¿Cómo se llama aquí en esto? Pila ¡Uy, uy, uy! No sé qué he hecho, chaval ¿A qué le he dado? Oh, no han salido cosas aquí ¿Qué te ha pasado? No lo sé Pila de mala diluida Pila de mala perpetua ¡Olé! Esto era como el portal, esta pila de mala perpetua ¿No? Esta es la de... Esta es la de creativo No me acuerdo Bueno, pila de mala normal La diluida no sé No me acuerdo qué diferencia había con la diluida Bueno, vuelvo a... Vuelvo a mi estatus ¿Ausente? No, no, coño Que estoy aquí a... A minar Pero si tú no tienes confianza en conseguir nada Tú lo que... Yo... Si tú quieres... Minos Hombre, yo claro que quiero ¡Aaah! Coño Yo voy a poner la termolida ahí Ahí, ahí Es que me gustaría acabar el episodio con la quarry Si no, pausamos ¿Sabéis qué os digo? Claro, lo sacamos y fin Claro, vamos a estar aquí Acabo de encontrar uno Ah, mira Pues si hay uno, tiene que haber más Let me buscar Hombre, no Es que nunca hay una mena sola de diamante Nunca Siempre hay dos, tres o cuatro Pues acabo de encontrar solo una Pero... Igual está por aquí Que va, tiene que estar... ¿Qué me estás contando? O sea Esto es una mina De esta... Una dungeon, ¿sabes? ¡Ay! Un spawn de araña ¡¿Qué?! ¡Coño! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡¿Qué?! ¿Qué te ha pasado?! No lo sé? Hola No entiendo que ha sucedido Entra en el portal He escuchado ¡Pla, pla, pla, pla! Y he volado Pero... Morsa, he volado mucho Pero... Pero dentro del... O sea, se abogué al portal Otra vez Estoy flipando No entendí Eh... Vale ¿Y ahora cómo hacemos entonces? No, yo he perdido todo No, pero... A ver La... La... ¿Cómo se llama? Se queda ahí la... Sí, sí A ver Que me caí en una puñetera piscina de lava Más grande que el universo Pa' conseguir esto voy a flipar O sea, que lo puedo conseguir Sí Habrá que tirar agua o algo Me cago en tal Espérate Te voy a acompañar Pero que no puede ser, tío Como... Desde aquí Desde aquí un esqueleto No me puede tirar ahí abajo Que es lo único que hay aquí Un puto esqueleto de mierda Ese portal Está más bug Que bugging Necesito que venga así a ayudarme Porque yo ahora no tengo ni armadura ni nada Sí, sí, voy, 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 voy Eh... Llevo un... Cubo de agua o algo Pa' qué ¿En el nether? No nos vale de nada En el nether te recuerdo que la... El agua hace... Ah, bueno Vale Pues... Fíjate Espera, voy a por piedra Madre mía, niño Pero... Pero... Que no, que no, que no Que soy súper falso, tío Súper falso Morsa Eh... Es que no tiene sentido Ha dado como un lagazo ¿Sabes? Y... Chao Bueno, es que... Bueno, yo... O sea, te ha dado un lag gráfico Como los que me da a mí Básicamente Pero que... No, no, no No ha sido de un lagazo De... No, 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 no O sea Espérate Es que no sé cómo explicarte, tío Voy a dejar mierda aquí Por si acaso Porque... Voy a dejar el pico y eso Porque es que me da... No sé cómo explicarte Ha sido como que Entra en el portal Y nada más entra Como si se hubieran generado Siete bichos seguidos En el... En el... ¿Sabes? Y te empujas en todos a la vez, ¿no? Y te empujas en todos a la vez Que luego volví a entrar y no Del... Del Blue Magic por si acaso Que no me fío Me llevo... Has dejado el pico de cobalto Vale, vale Lo he dejado por si acaso, ¿sabes? Sí, no, sí, sí Está bien, está bien Vamos, vamos Yo creo que puedo recuperar mis cosas, pero... A ver Se tiene que poder Pero, tío Que no es normal, ¿vale? O sea... No Es que... ¿No ves que a mí también me pasó Alguna cosa así de bugs? ¿Pero qué hago, tío? O sea... Portifico y por... O sea, hay un esqueleto ahí, ¿eh? Vale No, estoy en el portal ¿Qué coño? Se acaba de teleportar el esqueleto ¡Oh! ¡Ah! ¿No habrá sido un murciélago? Porque me acaba de explotar uno Y me acaba de salir volando ¿En serio? Sí, sí Yo escuché esqueletos y... La muerte O sea, ¿qué te digo? Me puedo inventar lo que quiera, ¿sabes? Pero... No, 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 coño Lo estoy grabando, ¿sabes? Te creo, te creo Hay... Hay trust Vale, ¿y dónde carajo está? No... Ese es el problema Ahí abajo A ver Cuidado porque... Es que no veo la lápida, claro La ves tú No, no Yo veo el punto de muerte Ten cuidado porque hay un gas también ¿Se llega fácil? No A ver Podemos picar por ahí Y bajar hasta allá Pero yo no tengo pico, tío Tengo yo Tengo yo uno de estos de mierda Eh... Vamos por aquí Espera, espera Tenemos una bajada por aquí Ah, es verdad Yo hice... Ah, no, esta no es Esta no es, esta no es Es que hice varias bajadas Para llegar allí abajo Pero ¿dónde estaba, tío? Estaba por aquí No sé dónde Pero estaba por aquí No, la bajada hice por la fortaleza No era esta ¡Cuidado! Será esta Ah, no No, tampoco Se corta, pues... Baja por ahí si quieres O sea, yo qué sé Vamos a bajar así Haciendo escalera, ¿no? Sí, sí Me ha... Es que no es fácil Vale, ojo, ojo Ven aquí, ven aquí Yo me voy a hacer un poco de daño Pero da igual, sube ¿Dónde estás? A ver, espérate Ay, ay Es que aquí abajo Desde aquí podemos llegar aquí abajo, tío Dios, la bola Qué pesado, tío Yo me voy a tirar aquí Joder, macho Ahora sí que me voy a matar ya Espérate, espérate Vale, ya está Vale Ah, vale Por aquí, ¿no? Vale ¿Dónde está mi punto de muerte? Allí Oh, vaya hostia Ni tan grande Ahora sí que tienes que hacer un para abajo Por aquí Pero en la escalera, ¿eh? Sí, sí, espérate Espérate Que voy a... Comerme una zanahoria primero Uy, vengo ahora Eh... No te ríes que es mucho, ¿eh? Vale, yo voy a ir haciendo el para abajo Es que desde el tanque A lo mejor te llega... Es más cerca, ¿no? A ver, amigo Tengo que colocar 96 bloques, ¿sabes? Para llegar Pero... Who knows A lo mejor llego algún día Si no me mata nadie Yo creo que puedo llegar Me cago en la... Estoy escuchando cosas muy raras aquí, ¿eh? Como de raras Eh... ¿Qué hacen? Ah, no, esos son cerdos Ah, vale, son los cerdos Joder Hostia No, por aquí no Esto que estoy haciendo es un tanto arriesgado, ¿vale? Pero, ¿qué os digo, amigos? No tengo nada que perder Es que... No, ahora mismo no tienes nada, literalmente Yo quería hacer hoy una quarry Pensé que había diamantes Porque teníamos un montón No lo sabía porque los habíamos gastado Y no me acordé Bueno, dije Voy a hacer la termolila Que también nos va a venir súper bien Bien Vine al nether a colocarla A ver Te digo que también Esto es más espectacular, Sara Sí A ver Espectacular es útil, ¿no? Espectacular, sí Estoy llegando, ¿eh, Morsa? Ah, vale Yo estoy bajando por si acaso Igualmente Pero... Joder Te lo digo en serio La hostia fue para verla, ¿eh? La lápida no sé dónde está También te lo digo, ¿eh? Pues estará... Hundida, ¿no? Sí, sí Está aquí, pero abajo Me cago en tal Ese es el problema Cómo bajo yo aquí ahora, ¿sabes? Hombre, a ver Eh... ¿Por qué no puedo poner agua? ¿Cómo podemos hacer? Claro ¿Cuánto de profundo será? Porque como aquí era un bloque Justo Con un bloque no hay problema Ya, pero no Luego eran dos Y luego... Te has caído otra vez No, no Me ha empujado una chispita Ah, vale Es que está... ¡Ha aparecido una chispa! Tío, en serio Que... O sea... Está pasando de todo Tío ¿A que lo cojo del creativo? A ver... Yo... Eh... Yo no voy a perder mis cosas Yo lo voy a intentar hacer legalmente Te lo digo en serio Todo es hacer como una sala, ¿no? Rodeando a la lápida Pero claro Sí, pero es que la lápida está abajo Claro, por eso te digo O sea, lo que te digo es eso Yo mis cosas no las pierdo Las voy a intentar recuperar legalmente Eso está profundo No voy a ser capaz Voy a tener que poner el creativo Pero yo mis cosas no las pierdo, tío Es que me niego, tío No, 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 no Ni de coña, vamos A ver... Eh... Me podría teleportar a la muerte Pero moriría Teleportar... Estoy yo aquí A ver... ¿Cómo podemos hacer esto? Es muy injusto, eh Lo que me está pasando es muy injusto Es que yo no tengo pico No puedo hacer nada Yo tengo un pico ¿Me lo puedes dejar? Sí Estoy haciendo doble camino, ¿vale? Porque no me fío ¿Pero dónde estás? Aquí detrás tuyo Tío, ¿en serio? Ven pa' aquí, morsa A ver... Concho, espérate Que hay una chispa o lo que sea Como me tira a mí Verás la risa Tío, estaba yo en una plataforma Y me ha tirado igual Y tiene cinco de ancho Haz tú dos ¿Sabes? Toma Te lo dejo ¿Y este pico de diamante? Pues el que teníamos del principio Voy a mirar... Desde aquí... A ver... No hay forma de hacerlo, tío Y si no, pues ahora Del creativo Sí, sí Se están suicidando los cerdos No, no Es que no me queda otra Es que no puedo poner bloques aquí ¿Sabes? Si no, pausa y lo sacamos del creativo La putada ¿Cuál es la putada? La putada es Que aquí Fijaos, ya está la lápida ahí Pero no puedo colocar bloque Que esta lápida tampoco es que me interese, ¿no? Porque, a ver, tenía patatas y bloques No, pero la otra está igual O sea, es el mismo problema, supongo Pero no puedo colocar bloques en ningún lado ¿Sabes? No sé qué hacer A ver... ¿Y aquí? Aquí ni la veo Aquí tiene que estar más abajo Es que, claro Igual está Diez bloques, ¿sabes? De profundo ¿Sabes Dios? Madre mía Tiene mala suerte Bueno, chicos Eh... Lo siento, ¿eh? Bueno, no lo siento No voy a perder mis cosas Yo lo siento Pero no lo rompas así, ¿no? O como... Como lo recuperas Igual no puedo recuperar A un nivel creativo, ¿eh? Yo creo que hay que hacer como Una habitación Alrededor, ¿sabes? Y drenar la lava de ahí Mira dónde está ¿Puedo ponerme en creativo, Sara? Para mirar Morsas, que no veo la lápida ¿Puedo? Sí, ¿no? Sí Vale A ver A ver, estás en el medio No sé ni dónde estoy ahora mismo Madre mía Aquí está la lápida, vale Dios Chicos, no se ve nada, ¿eh? Es que está hiper profundísimo, chaval Pero mucho, ¿eh? Pero mucho 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 A ver No veo nada, ¿eh? Yo no veo nada No sé dónde coño está la lápida Aquí Es que es difícil estar creativo ¿Qué me estás contando? Ya Bueno, chicos Vengo ahora Porque si no esto es una locura Sí Vale, ya recupero mis cosas Madre mía, chaval Chicos, yo os digo Si yo me hubiera muerto aquí Por retrasito Pierdo mis cosas y ya está Pero yo lo siento Pero por un bugazo Es que ha sido injustísimo, tío No me jodas No, no, no sabes lo injusto que ha sido O sea Tú porque te lo he contado Pero es que en realidad Todavía no sabes lo injusto Que puede llegar a ser O sea Flipas No había llegado aquí Y fue escuchar Y verme volar, ¿sabes? Es que cuando entramos No sé si lo escuchas Pero como que se buguea el portal Yo siempre llego y me hago daño Entonces Sí No sé si a lo mejor ha sido por eso O no lo sé No lo sé Bueno, voy a intentar poner esto aquí No sé si desde aquí funcionará Voy a probar Que no pierdo nada No A ver Ahora perder ya Después de lo que has perdido En general no Bueno, Morsa Vete buscando ¿Qué busco, compañero? Lo del diamante, amigo Vale Vale, la termolila parece que tiene que estar A más nivel O sea, más abajo Porque aquí no está pillando nada La termolila Porque la ha hecho bien, ¿verdad? Hostia, loco Voy a verlo en el libro Ya me estoy rayando, ¿eh? Ay, qué susto Pensé que había perdido el libro A lo mejor he perdido cosas, ¿eh? Yo sé susto que has dicho Pensaba que era un gasto Ah, él Ya Te lo digo yo ¿Qué coño? Si estoy aquí ¿Cómo puede ser? Vale Hola, hola, hola Funciona de forma similar A la hidrohortensia Pero con lava Vale Pero De forma similar No igual O sea Quiero decir No tengo que hacer una zona de lava Hombre Claro Si es Claro, pero ¿Y en qué es similar? ¿Y en qué? Tengo que hacer una zona de 3x3 también Es que aquí ya tiene una zona de 3x3 ¿Qué quieres que te la cierre? Te la cierro, ¿eh? No, ya Porque si ahí No, si ahí tiene Vamos Claro Para escoger Vamos Si lo que quieres es una zona de 3x3 Mira Te la Te la Te la hacemos en un momento Ahí tienes, tía Ahí tienes una zona de 3x3 Voy a poner más cerca A lo mejor es que está lejos Es que esta creo que no la he usado nunca yo, ¿sabes? ¿La de la lava? Sí Pues qué raro Porque mira que Tú con las series No, esta no la he usado nunca yo Y tengo que ver cómo funciona La verdad Pero yo juraría que esta pillaba Lava y fin, ¿sabes? Ya estaba Juraría que sí No sé Bueno amigos Hoy va a las rayitas Espera, espera, ahora vengo Vale, ya no hay rayitas Que No sé si es que no funciona Nunca lo había probado En hacerlo en el nether Y no sé si es que no funciona La termolila en el nether Pero no absorbía nada Entonces como bueno Tenemos aquí lava Es lo mismo Ah, se han encontrado diamantes Ah, genial tío Pues hacemos todo Espérate, espérate, espérate Vamos a acabar el episodio bien entonces Creo que Tengo cuatro como mínimo Más otro Sí, perdón No, nada Más otro que cosa que antes Vamos Vale He hecho un corte Porque quería buscar Eh, porque no me funcionaba Y no he encontrado nada Entonces La verdad, eh O sea, no os voy a engañar Sí, a veces tenemos que andar mirando cosas Porque Porque somos noobies Efectivamente Oh, oh, otro Oh yeah Otro Oh yeah ¿Otro diamante? Sí, sí Llevo seis ahora mismo Voy a hacer algo así No sé si estoy haciendo algo lógico, eh También os lo digo Bueno, a ver Se aprende así, Sara Probando Yo quiero saber Me parece bien Si poniendo Lava aquí Y pongo La termolila aquí Si no se quema Al ser flotante Vale Definitivamente Esto es En el nether no funcionaba Y aquí sí que funciona Bueno, pues eso ya lo sabemos entonces Pero no sé por qué ¿Es lo que te lleva? Tiene que haber una forma También te digo De tener como lava No infinita Eso tengo que verlo, ¿vale? Eso lo haré en el siguiente Eso lo haré en el siguiente Pero bueno, aquí Hacemos así Vale ¿Estás en casa? Sí Vale, voy para allí Y así ya puedes hacer eso Si quieres Vale No Tengo que mirar esto bien ¿Vale? Pero bueno La termolila está hecha Que era fácil Pero bueno He muerto en la lava Ha sido bonito Interesante de ver Toma Y hacemos la quarry Amigos Ahí tenéis Hacemos la quarry Bien ¿Veis? Es que siempre encuentro No sé qué Buenísimo Bueno, buenísimo, ¿no? Pero A ver, voy a dejar Mierda aquí Por favor Uy, va Bueno Ahora Vale Y ahora hacemos La cantera Te dice si se llama ¿Verdad? Cantera Sí, cantera Joder, no tengo restón encima Bueno, restón Tenemos Bastante Perdón 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 por La durabilidad La durabilidad Lo largo que se dice No sé hablar, ¿vale? Voy a poner ese diamante aquí Ah, mira Y pide el pico de diamond Que lo tienes encima, ¿no? Servirá Aunque no esté Eh, ¿sabes? Que no lo tengo encima Que no lo tienes Pero si lo tenías tú Sí, sí Pues no lo tengo Ah Bien Ah, sí que lo tengo No, pero Estaba agastado Ah, bien Tenía que haberlo reparado No me di cuenta Bueno, yo creo que le voy a poner Tal que aquí Aunque debería de ponerle ahí abajo Pero ocupa mucho Mucho ancho, eso Hola Qué guapo Entonces, yo creo que ya una tubería está allí, ¿eh? O sea De hecho De hecho voy a sacar la tubería de aquí Ah, mira La termolila Lo que pasa es que Gasta una de No va a llegar el cable, en serio Gasta una de lava Sí Y luego Y luego Bueno Y luego como que descansa, ¿sabes? Ah, o sea No es continuo, continuo Todo el rato, ¿no? No Eh, ahí No me lo creo Me falta un cable Mira Este capítulo O sea Ha salido todo al revés O sea Menos mal que hemos sacado por lo menos eso Que si no ¿Sabes qué te digo? Venga Ahí, muy bien Bien hecho, Sara Muy bien No, no, no Es que no voy a hacer más cables Había hecho ya un montón Me parece perfecto, vamos Ojo al retrásito Espera, espera Esto yo lo consigo hacer Que sí, que sí Y si yo confío en ti, Sara Vamos Bien Y me sobra un cable Eh, todo calculado, chaval Ojo al cofre Madre mía Por un cofre ahí Por un cofre en tu vida Tarata, tarata Ahora se lo pongo, amiguis Tenemos Y ya estaría ¿Qué? Oh, ole Bueno, voy a hacer madera de sobra Ahí Qué chido, güey Vale No es la mejor manera de hacerlo Pero esto nos preocupa Madre mía, la tierra Échala ahí Igual lo pillo el cofre de De allí No, ya está, ya está Ya está, ya está Ah, vale Y ahora esto, amigos Fijaos cómo funciona de maravillosamente bien Mamacita, qué lindo Ahí va el tirando para abajo Eh, lo que podemos hacer es echar Un cubito de agua aquí Para que Si nos caemos nosotros Por un error que podría pasar No nos matemos Y punto dos Para que si hay lava Género obsidiana Ah, vale Sí Eso lo podemos hacer Así que nada, chicos Esto ahora sí Lo dejamos aquí Perdón por las cosas Que han pasado malas No, no Al final hemos Mira Has puesto esto Y has puesto la cuarriz Ahora, está bien He puesto las dos cosas Pero me he muerto por el camino, tío Bueno, pero ¿y las risas qué? ¿Dónde quedaron? Ya Bueno, risa ninguna Muy bien conmigo Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Chao